El estadounidense William Fredkin, director del clásico del horror El Exorcista y la oscarizada Contacto en Francia, falleció el lunes a los 87 años. Según Stephen Galloway, exdirector ejecutivo de la publicación de Hollywood Reporter, Fredkin murió en Los Ángeles después de varios problemas de salud durante los últimos años. Fredkin fue parte del movimiento Nueva Hollywood, en el que una generación de influyentes jóvenes reformuló la industria del cine estadounidense, moldeada y controlada largamente por poderosos estudios. Fredkin se abrió paso a comienzos de los años 1970 con el drama policial Contacto en Francia. Protagonizada por Gene Hackman, la producción se llevó cinco premios Oscar, incluyendo las estatuillas a Mejor Director y Mejor Película. A continuación, en 1973, lanzó El Exorcista, un éxito comercial enorme que levantó profundas controversias. La película ganó dos de las diez nominaciones a los premios de la Academia y fue seguida por varias secuelas. Después de sus primeros éxitos, la carrera de Fredkin fue en declive sin volver a alcanzar las glorias iniciales. Su última película, de Kane Matin y Kurt Marshall, debe debutar este año en el Festival de Cine de Cinecia. A Fredkin le sobreviven su cuarta esposa, Sherry Lansing, y dos hijos.